Hola amigos, no tenía pensado hacer un vídeo tan pronto porque en estas semanas ando bastante hasta arriba con la traducción al inglés del libro de afilado, pero ayer vi algo que tenía que compartir con vosotros. Ayer acompañé a un amigo al supermercado y una de las cosas que vi es que tenían en oferta un pack de dos fuet más un cuchillo de regalo. Lo que me sorprendió de esto no es sólo que utilicen el cuchillo como un elemento promocional, que eso bueno, pues hay veces que lo vemos, sino que el pack, el conjunto entero de las dos barras de fuet más el cuchillo no llegaba a los 2,70€. Si para los tiempos que corren 2,65€ o 2,69€ que costaba esto ya es barato sólo para el embutido, que además lleve un cuchillo de regalo, nos hace pensar que la calidad del cuchillo en cuestión no puede ser muy alta. Cobrar todo esto a este precio y además sacarle margen de beneficio pues nos da a entender que el cuchillo poco menos que será ojalá está con un mango. Entonces, como suele ser habitual en este canal, que es un canal de contrastes, la mejor forma de darle uso a una navaja de 300€ es abrir un paquete de 2,60€ para ver cómo tenemos un cuchillo de unos 30 céntimos, más o menos, tirando por lo alto. Vamos a echarle un vistacico. Este es el cuchillo que venía de regalo, es la primera vez que lo veo entero y mi idea con este vídeo es satisfacer a todos esos que dicen que hace mucho que no afilo del tirón o que si hablo mucho en los vídeos o que si por qué no me callo simplemente afilo. Así que, en este vídeo, como podréis imaginar, la idea es ver cómo está el estado de este filo, cómo corta, y sacar a pasear la Shabton Glass y ver hasta dónde podemos llegar a afilarlo. Vamos a ver en primer lugar qué filo nos trae de fábrica. Vamos a ver qué se han esforzado en ponerle en el filo a este cuchillo. Hombre, las expectativas no eran muy buenas, pero esto es peor de lo esperado. Vale, esto prácticamente no tiene filos. Está que prácticamente se distingue el filo del lomo por la dirección en la que apunta el mango. Con lo cual, una base muy tosca sobre la que trabajar, pero si el metal es mínimamente bueno, mínimamente decente, podremos sacar algo. Si el metal no está bien templado o si es una aleación que no está muy allá, pues llegaremos hasta donde lleguemos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las piedras que ya habéis visto otra vez en mi canal, las Shabton Glass. Depende de cómo se vaya comportando el filo a lo largo del afilado, pues llegaré hasta un nivel de pulido o hasta otro. Eso lo iremos viendo sobre la máquina. Vamos a hacerle mínimo hasta la 6.000. Después de la 6.000, pues tenemos la 8.000 y la 16.000, que quizás sean un poquito demasiado para este cuchillo. Como digo, lo iremos viendo. Vamos a comenzar por la 500 y vamos a escalar a partir de ahí. Como siempre, vamos a comenzar pintando los biseles del cuchillo con rotulador indeleble para saber de dónde estamos quitando metal cuando lo ataquemos con el abrasivo de la piedra. De hecho, voy a pintarle un poquito más en extensión. Voy a meterme un poquito más dentro de la hoja porque según cómo responda el acero, a lo mejor nos metemos un poquito más hacia dentro y vaciamos un poquito para bajarle el ángulo tanto como nos permita la hoja. Vamos a preparar un poquito más. Vamos a preparar un poquito de papel. También para el soporte. Y con esto estamos listos para empezar. Muy bien. Las expectativas son bajas, pero el reto de este cuchillo, la gracia de esta prueba, es ver hasta dónde podemos llegar con el material que tenemos. La parte donde no hay rotulador es de donde se está. Estamos quitando metal a la hoja. Casi enseguida hemos sacado rebaba porque es un metal muy blandito, pero la idea es bajarle el ángulo todo lo posible, dejar el filo lo más igual posible en toda la longitud. Y en definitiva, no conformar no solo con sacar rebaba, sino modificarle la geometría a la parte final de la hoja. Nos va a llevar un poquito, pero va a merecer la pena. No como siquiera, no hay saludo. De verdad, no hay más que hacer el truco. No hay más que hacer un poquito de fatal. De verdad, valece que hay más que hacer el sol. Y es así, todos vamos a hacer el truco. No hay más que hacer. Ojos es el truco. Sрал lo que estará para el chato. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a seguir insistiendo un poquito. El mecanizado del filo no es muy regular. La cámara no lo captará, pero por aquí todavía queda algo de rotulador en la parte más cercana al filo. ¿Por qué? Porque no toda la hoja es completamente plana, sino que tiene ondulaciones a lo largo de la superficie. Vamos a comer metal hasta que lo igualemos todo al mismo nivel. Y ya está. Y ya está. Vamos a seguir desbastando la hoja un poquito más. Esta es la parte más pesada porque todo el trabajo vasto, todo el trabajo pesado, se lo lleva la piedra más gruesa que utilicemos. Entonces, una vez que hayamos cambiado la geometría de los biseles del filo, pulirlos es mucho más rápido. Pero en esta parte es en la que merece la pena echar la mayor parte del esfuerzo. Y ya está. 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 quedado después de esta piedra. A ver si tenemos que insistirle un poco más o si con esto ya hemos conseguido refinarle la geometría a todo lo necesario. Vamos a ver, ha mejorado, el inicio es un poco vasto. Esta parte es un poco vasto con lo cual tendríamos que insistir un poco más. Si quisiera dejar este cuchillo perfectamente pues serían un par de minutos más trabajando esta parte. Como el experimento es solo para ver qué tal nos queda el resto del filo, esa irregularidad en el mecanizado me importa un poco menos. El resto no parece que se comporte mal. Visto uno y vamos a pasar a continuación a la siguiente piedra que es la del mil. Vamos a apartar esto a un lado y ya lo secaremos todo bien después. El papel de cocina es un aliado muy útil en estos casos. Vamos a coger un poco más y a empezar a pulir el filo. Más o menos lo que nos tarde, lo que nos lleve pulir el filo con las siguientes piedras será más o menos, un poquito más, pero vamos, no mucho más, que todo lo que nos ha tardado, todo lo que nos ha llevado a hacer esta primera parte. Vamos a secar bien la hoja que no resbale y a pulir bien estos biseles. Vamos a secar bien los dosis. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a quitarle la rebaba, a repetir la prueba y a ver si hemos conseguido mejorar algo el fío con este pequeño pulido. Cuanto más blando sea un acero, como el de este cuchillo, menos se nota el pulido en el filo. Llega un punto a partir del cual continuar puliéndolo con piedras más finas no da ninguna ventaja al afilado. Cuanto más duro sea el cuchillo, por norma general, mejor va a responder a pasarlo sobre piedras más finas. Con este llegará un punto en el que no notemos la diferencia porque no seamos capaces de darle una estructura tan fina al filo como para que se note esos pasos sucesivos por piedras. La del 1000 sí que se debería notar, la siguiente también, pero llegará un punto en el que dejemos de notar esa mejoría en el corte. En términos coloquiales, este acero y este tratamiento térmico dan para lo que da. Más facilidad al iniciar el corte y al propagarlo. Más suave, menos vaso de con la piedra del 500. No mucho más, pero un poquito. Vamos a continuar con la del 3000. No. Más suave. Más suave. Más suave. Más suave. Cuanto más fino sea el grano de piedra que utilicéis, haced menos presión contra la piedra, porque la idea de utilizar estas piedras es dejar un apex, la parte en la que se junta un filo con el otro, muy finita, muy delgadita, y si apretáis mucho hacia abajo, el estrés que sufre el filo, la fuerza por área, pues incrementa mucho y crece muy por encima de lo que el filo es capaz de tolerar sin romperse. Entonces, cuanto más fina sea la piedra, menos presión al pasar el cuchillo sobre ella. Dependiendo de qué resultado nos dé esta piedra, la pasaré por la del 6000 o no. El cambio entre la del 500 y la del 1000 ha sido tan suave que yo no sé si va a haber mucho cambio entre la del 1000 y la del 3000, que es con la que estamos ahora. Si noto que el cambio es suficiente como para merecer la pena, la pasamos por la 6000, si no lo dejamos aquí, porque llega a un punto en el que vas a ensuciar una piedra a lo tonto. Con un cuchillo más duro, con un cuchillo, por ejemplo, los de acero al carbono templados a durezas altas, se pueden pulir hasta donde queráis. Los que son prácticamente hojalata con mango, en el momento en que veáis que la ganancia en el pulido no compensa el esfuerzo, no insistáis porque llegará un punto en el que no haya ganancia en absoluto. Vamos a insistir un poquito más. Un poquito más de agua. Venga. Suficiente. Vamos a quitar la rebaba y después a asentar sobre la propia piedra para intentar dejar un filo lo más regular posible. Vamos a darle todas las facilidades posibles a este filo para intentar sacar algo decente de él. Vamos a alinearle a nivel microscópico todo el ápex en la misma dirección. Vamos a alinearle a nivel microscópico todo el ápex en la misma dirección. Y ahora, si hemos tenido suerte y el acero nos permite notar la diferencia entre la piedra anterior y esta, continuaremos puliéndolo. Y si no, pues hasta aquí habremos llegado, que mucho me parece para las expectativas que tenía yo sobre este acero. Muy, muy parecido. El tope de pulimentabilidad de este acero, pues entre un 1000 y un 3000. Probablemente estuviera realmente en un 2000 o incluso menos. Con lo cual, hasta aquí hemos llegado. Pero la mejoría, bueno, dentro de lo que cabe, la mejoría ha sido notable. Vamos a abrir el plano y hacer unas pruebas de corte más. Y ahora os cuento un poquito más. Bueno amigos, pues este ha sido el resultado. Partíamos de un cuchillo que no cortaba nada en absoluto. Y lo hemos dejado con un filo un poco más adecuado. A pesar de haberle rebajado la geometría de la parte final de la hoja, de haberle rebajado esa parte, y de haberla pulido hasta un grano 3000, el corte sigue siendo más vasto de lo que debería. Con lo cual, la estabilidad del filo no es muy grande. Es decir, no nos permite darle un pulido muy extremo, no nos permite darle un pulido muy alto, ni darle una geometría muy delgadita. No nos permite llevarlo a los límites extremos. Nos permite, pues, un filo muy de andar por casa para tareas que no requieran una gran finura en el filo. Sin embargo, que hayamos conseguido dejarlo así con piedra, no significa que se vaya a mantener así mucho tiempo. Porque una cosa es la estabilidad del filo, es decir, el filo que nosotros podamos darle, y otra cosa es la retención del filo. Es decir, cuánto le dure el filo que le hemos dado. Esto, que prácticamente es hojalata, pues la retención del filo la tiene bastante bajita. Cuando cortemos un par de cosas con esto, pues seguramente lo hayas perdido. Con lo cual, la moraleja de esto, no compréis cuchillos que vengan de regalo con packs de fuet. Pero bueno, os imagino que estando en este canal, ya lo sabréis. Con un poquito de inversión, pues a largo plazo se gana mucho. Pero bueno, tampoco podemos esperar gran cosa de un cuchillo que para que deje margen de beneficio, pues habrán tenido que invertir 30 céntimos en fabricarlo como mucho. Con lo cual, ya hemos repasado un poquito las diferentes características de un filo y de los aceros. Hemos visto lo que se puede hacer con un cuchillo que viene en unas condiciones bastante pésimas y, sobre todo, nos hemos entretenido un rato porque esto, más allá de la parte teórica, nos aporta poco. Sin embargo, para todos esos que se quejan de que hablo mucho y de que enseño poco de afilado, pues hay que tener 18 minutos del tirón de afilado de un cuchillo de 30 céntimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.